Hasta hace dos décadas, comerciantes locales consideraban que la industria farmacéutica era un negocio rentable. Hacia inicios del milenio, varias familias prominentes de José María Morelos habían invertido para establecer droguerías. Sin embargo, luego de unos años, el arribo de sucursales de grandes cadenas del ramo aplazaron a la empresa local. Samuel Quiñones, tras jubilarse, estableció en la cabecera una farmacia. Al principio era próspera, pero al paso de los años ha enfrentado épocas difíciles entre la competencia de las grandes cadenas y los consultorios que suministran fármacos a los pacientes. Llegaron las cadenas, que no puede competir uno con ellos. Y aparte, pues nosotros manejamos de que con receta te vendemos. Pues sí, en la aventura del doctor, sí. Muchos de los doctores tienen su farmacia dentro de su consultorio y eso pues ya no nos dan, no dan chance de... Expresó, a pesar de la adversidad, ha continuado con su pequeña farmacia, pues mantiene un grupo de clientes que requieren de sus servicios. Y nosotros, los que no tienen, pues es lo único que estamos trabajando. De hecho, yo sigo trabajándolo, pero mayormente sí es un medicamento especial por encargo y con un 50, un 20%, según quien sea. Explicó, al estar en la zona maya, un sector de la población requiere atención de lengua materna, lo cual en las sucursales de las grandes cadenas no se le brinda. Asimismo, les ofrece orientación sobre presentaciones que le resultan más económicas, lo cual los clientes valoran y así es como ha logrado subsistir con su pequeña farmacia. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.